El 22 de enero de 1949 me inicié como curquero. Bueno, yo he trabajado en muchas pulquerías, trabajé en Doctor Anday 316, en la pulquería La Reina del Barrio, que ya no existe, la mayoría ya no existe, trabajé en Greco y Chilpa, en la colonia Miscuad, en la pulquería La Ver si Puedo, trabajé en la colonia Guerrero, en Zaragoza y Estrella, en la pulquería La Creolla. Trabajé en Laguna de Carmen y Felicianos, en la pulquería El Bataclan, en la pulquería El Mantón de Manila, en Juana Mateo número 52, casi esquina con Bolívar. Y así sucesivamente aquí en La Oriente, en la pulquería La Preciosa, en la calle 3 y José Rivera. Aquí, en la colonia oriental, trabajé en el Zaragoza, en la pulquería El Vino Blanco, en la calle 47 y la avenida 10, que tampoco, la mayoría ya no existe. La Franja, en la pulquería El Vino Blanco. Yo empecé a trabajar y con mi propio esfuerzo empecé a ser alguien hasta que un día mi patrón me dijo, Tú tienes muchos deseos de progresar, ¿te gustaría tener una porquería por tu cuenta? Y digo, patrón, ¿de dónde? En ese tiempo he ganado yo 15 pesos de semana. Entonces yo digo, no, no tengo yo para... No, si yo te la voy a construir su barrenda, hasta la fecha esta porquería no es mía. Esta porquería la tengo subarrendada. Como porquería tiene desde el 5 de enero de 1954, como porquería ya en forma. Pero cuando se abrió como inicio de porquería fue en 1947, la reina Sochi. Es como un homenaje a la que descubrió el pulque. Señora, saludo. Vamos a brindar con una princesa. Yo, dos barricas y las doce caballos. Ahora contrato un promedio de dos barricas y no vengo ni la mitad. Se venden un promedio de diez, quince litros. Y hay ocasiones cuando hay una buena quincena, se venden de doce hasta quince litros. Cuando se venden de doce caballos, los barricas y los barricas y las doce caballos de Arатов, las dos barricas y los barricas y las dos barricas. con segunda arena, nada más dos, nada más dos curados, porque el curado se vende poco. Yo no vendo nada que no sea pulper, por eso dice pulpería. Pura pata bien preparadita con su rica salsa valentina, entregando pura pata gorda. Hago una pequeña botana, tanto para el cliente como para mí, pero no para vender, eso es de regalo. Como ayer hice unas calabazas muy ricas, como eran calabazas nadie quiso. Tengo altos picoles, tengo calabazas. A ver, cabezas, ayúdame. Es todos los que me hacen recorrer. Ah, que si los ricanos ya me queda ni un cachito. Es una placa de plata, y nací con alma de pinata. Yo nací con un perro de favor, yo soy el joven de Veracruz. Aquí es un lugar familiar, aquí no hay pletos, no hay nada, todo mundo se lleva de una manera cordial, joven, muy buenas tardes. Esto se va aprendiendo a través del tiempo y de la dedicación que uno va teniendo. Es como el pulque, allá en los tinacales no lo hace la persona que está dirigiendo el tinacal, sino el tiempo es el que dirige todo. Y los que vendemos el pulque, debemos darles caridad, que no les haga daño y que tomen de lo mejor. Porque yo siempre he buscado la calidad, y a donde encuentro la calidad es donde lo traigo. No me importa el precio, lo que me importa es mi familia. Ya van llegando jóvenes, por la sencilla razón, que los que somos ya de la tercera edad, ya quedamos muy pocos. Ahorita la nueva generación es la que está consumiendo el pulque. Y los que tienen esa información de lo que contiene el pulque son las personas por lo regular, los que van a la universidad, al politécnico, a Chapingo, que ya tienen información más clara de lo que es nuestro pulque. Después de usted, ¿quién se va a encargar de la pulquería? Esa es la pregunta de los 64 millones. El que se va, nada se lleva. Pero por el tiempo, nada deja. Cuando tenga la suerte de encontrarme la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido. Y este vaso henchido por un distante instante. Un instante de olvido. Amén. Amén.